Los jóvenes son mi inspiración, porque ellos tienen una actitud, un pensamiento, un deseo de actualizar de una manera global. Mis estudiantes en mi universidad están organizando en línea con sus colegas en otros países. Ellos están cambiando información, están participando en redes, porque mis jóvenes que van a estar conmigo en esta tarde son parte de la ruta de clima. Yo tengo estudiantes en la ruta de clima y cuando yo estuve en Kenia, yo conozco a otros estudiantes en Kenia que están en esta misma ruta. Ellos son un recurso poderoso. Si nosotros, quienes somos profesores y profesionales, tengan la confianza en ellos. Ellos pueden cambiar todo, si no se me la confianza de dejar un poco y les dejan, empieza el trabajo. Es importante escuchar a ellos, porque ellos, como usted explicó, ellos tienen la conciencia, ellos tienen la energía y también acceso a tanta información, a ciencia, para apoyar sus opiniones. Es solo escuchar a ellos. Solo un poco, pero escucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!